Tu palabra y que mi alma no se pierda, antes que el cielo se abra Por eso una sombra macabra me habla, me hace perder la tabla Y no puedo soltar la diabla, hacerte a Cristo como mi salvador A ver si las cosas en la tierra me van mejor Enderezame, mira como os pide mi favor Y los albes ser el matador Que a vos besas el pecado que ganas al pecador No cabe duda de que Dios es amor, tu consolador, es tu peor dolor Pa' que no tiene temor de fuego, consumidor Todo ser humano tiene derecho al perdón y a la salvación Él conoce tu corazón, pero la maldición de esta nueva generación Oye, dan en las balas de un cañón Yo tengo tres hijas y dos sobrinos Y el día que yo no esté por cosas del destino Guíalos por tus caminos y no dejan que se me pierdan Ni que mueran o se conviertan en asesinos Oye, hay que estar pendiente a la virtud Porque las cosas no están como empezaron A mis socios los arrestaron y otros los mataron Los que usaron la mente se quitaron y se embarcaron Y por allá perseveraron ¿En quién tú crees que yo voy a creer? Si en el principio de la vida Caín mató a Abel No fue como un aga Fue como un peñón Oye, pero lo que vale es la intención Es bueno ir un dominguito a la iglesia Mis socios, porque la calle está recia Pero al salir por la puerta, sonar tenencia Oye, confunde la gimnasia con la magnesia Y le da necia y se le olvidó lo que aprendió en el culto Y otra vez le haré que Oye, mis socios, ¿dónde vamos a parar? La guerra por tu alma nunca va a terminar Hasta que estés al lado de ahí la gente Gracias, don Rodolfo Un aplauso La iglesia de la calle va en Perú Bueno, Julio, les voy a acompañar ahorita aquí En esta próxima canción ¿Aquí está algo espectador? زinando Paquete Paquete Compáete Cruel Junio Rov Pacete ść